¡La libertad! ¡Ey! ¡Princesa! ¿Qué estás haciendo? Tranquila, mon cheri. Soy tu salvador. Y voy a rescatarte de esa bestia. Verdi. ¡Oye! ¡Esa es mi princesa! ¡Búscate la tuya! Por favor, monstruo. ¿No ves que estoy un poco... ocupado? ¡Oye, amigo! ¡No sé quién te crees que eres! ¡Ay, qué topi soy, la la la! Por favor, permíteme presentarme. ¡Bosquetegos! ¡Ajá! ¡A bailar! En su corazón, mi cuchillo de clavar. Pongan mucha atención, pues voy a comenzar. ¡Qué tipo tan desagradable! ¡Madre vida! ¡Badre vida! U Saturno... ¡Ah! ¡Oh! ¡No más!